Y... ¿Qué? Espíritus van a aparecer, eso seguro Y bueno, pues habrá que ver Habrá que ver qué encontramos realmente aquí ¿Qué es eso? Anda, mira Salen unas plataformas aquí de la nada Recuperación de salud No, por favor Recuperación de salud no, tío Hola, Marz Le he metido poquísimo daño Y mira que he golpeado bastante Tiene bastante potencia, demasiada Para mi gusto Hola, Marz Ahí está, ¿te vas? ¿Te vas? ¿Te vas? No, no te vas ¿Y ahí ahora te vas? No, tampoco Ah, pues mira, pues no llega Pues sí, sí que se va Vale, vencemos Y nos llevamos un espíritu más Camus, mira, nivel 3 evoluciona, eh Quiere decir que tiene esa progresión para Llegar al 4 Cosa que está bastante bien Es un espíritu más de nivel 4 Que vamos a tener ahí Aquí tenemos ahora una nueva estatua El cofre del tesoro situado en el bosque Conduce al luchador de la marca El cofre del tesoro situado en el bosque Conduce al luchador de la marca Eh, vale No sé, no sé a qué está haciendo referencia, la verdad Bueno, a ver, está haciendo referencia a algún cofre Que tiene que haber en el bosque Y supongo que el luchador El luchador es aquel que queda en el bosque Que no lo hemos encontrado aún No sé si al activar esta estatua De alguna forma vamos a ver algo, la verdad Pero estaría bien, eh Estaría bien porque ahora mismo estoy bastante perdido Bueno, Yoshi XXL Con el espíritu de T-Rex Vamos a por ello Es un escenario en llamas Vale Yoshi es gigante y yo no Bueno, tampoco hay que preocuparse demasiado Que ya habéis visto lo que le he metido Sin ser gigante ni nada Eh Eh, a ver si lo doy A ver si le doy Eh Adiós No, no, adiós no 173 pero no se va Ahora sí, un golpe más Vale Y menos mal porque tenía el smash final, eh Vale, vencemos Tenemos ahí el espíritu de T-Rex Nada No es importante Lo que sí es importante es lo del cofre, tío Eh, habrá que verlo, habrá que verlo Vamos a acabar con esta zona, vale Y ya veremos después el tema del cofre ese Vale, por aquí vemos que hay Diferentes caminos, ¿no? A ver, no puedo ir por estas rocas de ahí Parece un camino destruido Quizás se abre al avanzar por aquí Vamos a avanzar por aquí, pues Radley XXL Con el espíritu del rey de las sombras De la plaza mí de Street Pass Hay un rey de las sombras en la plaza mí, tío Estoy flipando Vale, tiene espíritu de defensa Así que deberíamos poner agarre Si no me equivoco Sí, efectivamente Tenemos que poner agarre Vamos a ponernos también El espíritu de apoyo del gigante Y con esto Nos vamos directos A por este Radley XXL, ¿puede ser? Sí, es un super Radley aquí a tope Vale, tiene armadura a Petra Y será difícil lanzarlo Vale, no me gusta eso Vale, mierda Casi caigo Casi caigo No he caído por la habilidad Por una habilidad que puse Si no habría caído Vamos, seguro Ah, que también hay ayudantes Esos Steelers Muy bien Muy bien, la verdad Vale, vamos a enganchar a Radley Está en 99 Y ahí podría haber caído perfectamente Adiós ¡Buf! Madre mía He tenido suerte He tenido bastante suerte Oye, tiene un 170% de daño Estaría bien que cayese ya, ¿no? 209 Vale, lo de armadura a Petra Es lo que le está salvando, ¿eh? Madre mía Ha aguantado hasta 248 Increíble Y tenemos al rey de las sombras Espíritu de 4 estrellas De defensa Vale Otro más Otro más Que sumamos a la colección Aunque de momento, bueno De momento tiramos con lo que tenemos Tenemos aquí este cofre Vale, música De hecho, en el episodio anterior Creo que hubo un cofre Y dije que iba a ser música No fue música Pero este sí Vale, aquí continuamos CharizardXXL Espíritu de fortitudo De bayoneta Gravedad Gravedad, gravedad Voy a pasar de la gravedad Quizá no debería haber pasado Pero voy a pasar Voy a pasar a ver Qué escenario nos plantean Que eso también va a afectar Vale, en este escenario Yo creo que la gravedad Es lo de menos Yo creo que aquí La gravedad es lo de menos Vale, 68 Otro más Ah, es poner energía Vale, pues Pues ya está Victoria, fácil Vale, lo de la gravedad No era importante De hecho, en cambios de gravedad Seguramente Intento tirar siempre De gigante Igualmente Aunque haya problemas De gravedad Vale, tenemos aquí Este espíritu Tenemos otro más Creo antes del luchador Que vemos ahí al fondo Tenemos a Palutena Con el espíritu de Elena De Pandora's Tower Vamos a por ello Se volverá invencible Temporalmente Tras comer Y el rival Comenzará con daño acumulado Pero será más resistente ¿Cuánto daño acumulado? 30 Bueno, no es mucho Pero algo de sabor Vale Prácticamente un golpe Lo hemos echado De dos no De tres Sí, de tres sí Vale, pues bien Combate fácil Sencillo Y directos A por el siguiente Y como digo Creo que queda solo un espíritu Me parece que solo queda un espíritu Antes del luchador Que vemos allí Pues mira Pensaba yo que iba a ser aquí Un jefe y tal No va a ser un jefe Parece que es un luchador Aquí lo que Lo que acaba esta zona Tenemos a Radley Con el espíritu de Baati Tenemos Vendaval Tenemos Vendaval Vale, con el Vendaval Sí Con el Vendaval Sí voy a cambiarlo Porque el Vendaval Sí que es bastante Bastante molesto Debería haber puesto Quizá un espíritu De Que fuese efectivo Contra el agarre Pero bueno Ya da igual Porque tiene bastante potencia Radley Vale, tiene Vendaval Y además tiene La espada esta Que tira a tornados Vale Ojo Ahí está Lo empezamos Vale Lleva ya 75% de daño Vale Lo hemos dado bien 120 120 No solo afuera Pero se podría ir ya Eh Eh Hola Radley 148 ¿Te vas? Es más final Veremos Veremos cómo van cada esto Buf No me jodas Tío 177% Vale, vale Tampoco me he hecho tanto daño Tampoco me he hecho tanto daño Y con eso Radley que se va afuera Y nosotros que nos vamos A por ese A por ese luchador A por ese luchador ¿Quién será ese luchador? A ver Aunque no sea un jefe He puesto por Ganondorf Igualmente Igual no lo es Igual no lo es Hay posibilidad De que no lo sea Pero yo he puesto que sí Eh sí Era Yo creo que era evidente ¿No? Yo creo que era evidente Eso sí Esperaba encontrármelo En plan En plan jefe ¿No? En plan jefe Como nos hemos encontrado a Bowser Como nos hemos encontrado ya A varios enemigos ¿No? Realmente Pero Bueno Es un luchador normal Aparece como luchador normal Ganondorf Y Sin más Vamos a por él Vamos a reventar a Ganondorf Venga Sube 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 Que le estamos calentando aquí Un poquillo Ojo Ojo que me la lia Líamela ahora Creo que 110 Vale, fuera Vale, lo he echado Pues perfecto Ganondorf Que se une al plantel Vale Bien Y con esto Prácticamente terminamos ya esta zona Solo nos quedaría Solo nos quedaría La parte del bosque Que Sigo sin saber realmente Cómo llegar Igual Al vencer a este luchador Se abre algo Vale Al vencer a este luchador Sale aquí el tercer triángulo ¿Y qué? Se forma ahora El triángulo completo Y va a aparecer algo Vale Hay espíritu por ahí Vale Se ha roto el espejismo Y ha aparecido el castillo del rey malvado Vale Pues hay otro enemigo más Pues mira Pues sí que hay un jefe Final Digamos aquí Y es Bueno No sé quién es Lo que sé es que no es Ganondorf Vale Vamos a bajar por aquí Porque parece que para llegar hasta allí arriba Hasta la parte de Ganondorf Había varios caminos Nosotros hemos seguido uno Vale Y aquí tenemos otro Que empieza aquí Empieza aquí con esta estatua Que nos dice Recorre el camino de la sabiduría Para afrontar los desafíos más adversos El camino de la sabiduría Hay que estar atento a eso Es un mensaje Cuidado Cuidado porque alguno de ellos va a ser importante Seguro Vale Espíritu de ataque ¿Qué tenemos? Tenemos este de Omega Radley ¿Qué condiciones hay? Vale Es más final por sorpresa Pues hay que acabar rápido con ese Mewtwo Mewtwo con el espíritu de Mega Mewtwo Y Vale Pues Mega Mewtwo Y Mega Mewtwo Y quizá Podría ser perfectamente No, podría ser perfectamente No Es un espíritu de 4 estrellas Es un espíritu de 4 estrellas No, combates de 4 estrellas creo Ah no, de 3 De 3 Bueno Ahí está Mega Mewtwo Y Si hubiese sido de 4 mejor Pero bueno Eso puede pedir todo Vale Vencemos aquí Aquí tenemos un cofre Aquí tenemos un cofre Aperitivo grande Vale Y por aquí nos queda Bueno, nos quedan Nos quedan algunos combates Tenemos a Corrin Y a otro personaje más Que ahora mismo no sé decir cuál es Quizás Sulk No lo sé Con el espíritu de Mecafiora De Xenoblade Chronicles Vale Ayudantes rivales Y aquí ¿Qué me debería poner? Pues no sé Me debería poner el más potente El más potente Ahora mismo es Omega Radley Vale, pues si es Omega Radley Vamos con él Vamos con ello Cuidado, eh Cuidado Porque es un combate de 4 estrellas Mucha potencia tienen Aparecerán ayudantes hostiles Que seguramente van a ser bastante pesados Así que mucho ojo, eh Mucho ojo a este combate Vale Golpeamos ahí otra vez Vale Otra más Buf, he fallado ahí He fallado ahí ¿Me ha dormido? En serio No me jodas, tío Había agarrado ya Para hacerle aquí Otra plancha más Y no he podido No he podido golpear Vaya Buf Casi me caigo yo solo, tío Eh Hola Ven para acá Ven para acá Eh No sé qué ha pasado ahí Pero ha salido disparado uno No me preguntéis por qué Vale Ese se podría haber ido ya afuera, eh Ese se podría haber ido ya Muy fuera Vale Ahí está Uno menos No Uno menos no Porque le he dado al que menos daño tenía A ver, a ver, a ver A ver ¿Qué ha pasado aquí? No sabía que había cambio de escenario aquí Eh Lo que pasa es que estamos en un 82% de daño, eh Estoy en un 85% de daño Así que es verdad que también tiene bastante daño ellos Ahí está Uno menos Vale, 102 Corrin Corrin Tienes que ir forísima A ver, voy a usar Cuidado Vale, hemos golpeado Vale Buf Buf Combate Complicadillo, eh Se nota que era de 4 estrellas Y ojo porque ese espíritu neutro De 4 estrellas No sé si teníamos alguno Recuerdo que teníamos uno de 3 Que podría evolucionar a 4 Pero de 4 No sé si teníamos uno hasta ahora Y la verdad es que tiene mucha potencia este Me ha visto que tenía 13.800 de potencia Vale, pues vamos a seguir por aquí Con otro combate Más de 4 estrellas Un luchador ahí Tenemos por el otro lado otra estatua Vale, interesante, interesante Tenemos gravedad aquí Ryu con el espíritu de Akira 13.800 de potencia Vamos a cambiar esto Porque necesitamos Necesitamos aquí Eh Darle fuerte Necesitamos darle muy fuerte Eh Vamos a pasar de la gravedad Yo creo Sí Vamos a pasar de la gravedad Van a aumentar la gravedad Quiere decir que Vamos a poder saltar menos Algo que No me perjudica Ni mucho menos De hecho Yo diría que nos beneficia El saltar menos El saltar menos Yo creo que nos beneficia Completamente Vale, creo que he cogido Creo que había cogido Al ayudante Sí, efectivamente Había cogido al ayudante Ojo porque Le he metido a Ryu Pero Ojo porque le he metido Pero es que me mete Muchísimo más él a mí Que yo a él Oye, oye, oye Oye, que estoy en 40 Tío, pero que dices Vale, el ayudante Se ha ido fuera Cosa que está bien Pero estoy en 32 Ojo, cuidado Ojo, cuidado Porque está el combate Está el combate Emocionante Cuanto menos Y menos mal Que he pegado Porque había cragado El esmal final Uf Uf Este era difícil, eh Este era Muy difícil Aumenta el ataque Con puños A este espíritu Quizás por eso Por lo que me ha metido tanto Porque vaya tela, eh Es que nos había metido Muchísimo Una barbaridad Y hemos hecho bien En eliminar al ayudante Porque ha dejado de aparecer Vale, pues con esto Con esto se nos abren Nuevas cosas Bousy No sabía siquiera Que Bousy estaba en el juego Primera noticia 4.40 Esto es otra hora Esto, esto ¿Para qué va a servir? Igual esto sirve Para el bosque Para abrir algo Allí en el bosque Nos están dando una hora Ahora la marcaremos Son las 4.40 Vale Tenemos agarre Tenemos que ir con ataque ¿Verdad? Sí, tenemos que ir con ataque Vamos con Omega Ratlay Contra este Bousy Contra este Bousy Que tiene 12.500 de potencia Es un combate normal Es un combate normal Pero Ojo Ojo que va muy fuerte Bousy Y nosotros vamos con Bowser Con Bowser aquí a tope Vale, ha metido 49 Con el primer ataque Otro más de estos Se va a quedar en 94 Y un tercero ahí de cabeza Bousy Claro que sí Revienta a Bowser Que se viene al equipo Se viene al plantel Bousy que es un personaje Que apenas hemos visto Sí que hemos visto A los hermanos Es que no sé si son hermanos No sé lo que son Pero ya Los hemos visto, tío Los personajes estos Que son muy parecidos a Bowser A Bousy, perdón Hemos visto muchos de esos personajes Y la verdad es que no tengo claro Si son hermanos de Bousy O qué Pero bueno Los hemos visto Pero a Bousy en sí No lo habíamos visto demasiado Vale Ahora tenemos dos opciones Tenemos la opción de ir al portal O tenemos la opción De marcar aquí las 4.40 Y vamos a marcar las 4.40 Tenemos la 1, 2, 3 2 a las 4 Vale, ahora mismo Marca las 4 y 10 Y acaba de salir una estatua ahí ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Qué es esto? La luz de las antorchas revela la hora Ah, sí, sí, sí Vale, vale, vale Y el 40 Pues el 40 Tenemos 30, 35 40 es ahí atrás Aquí tenemos las 4.40 Aquí vamos a marcar las 4.40 Anda, que nos hace aparecer otro luchador Karate Kami Bueno El Karate Kami Pues vamos a tope Tiene ataque Cosa que no nos sorprende Vamos a poner defensa El Karate Kami Que es un personaje que Si lo configura bien La verdad es que está bastante bien Es uno de los mejores personajes O al menos de los que a mí más me han gustado Karate Kami Vamos a por él, tío Vamos a por él, directos Vamos a por él, directos Eso sí, estamos Vamos a estar otro episodio entero aquí, eh Parece Madre mía Bastante Bastante largo este Este portal, eh Muchísimos espíritus Y muchísimos luchadores Que hemos desbloqueado aquí Karate Kami Que sea una plantela Ahí está Otro luchador más Vale, bien Otro luchador más Ya parece que el tema este de la hora Lo hemos acabado Ahora bien ¿Qué pasa con el bosque? ¿Qué hay que hacer con el bosque? Primero nos decían de seguir el camino de la sabiduría Y después nos han dicho no sé qué del cofre No sé qué del cofre han dicho Aquí ya no se va a activar ningún camino más, eh Aquí ya tengo que descubrir yo cómo se llega ¿A quién nos había dicho? ¿A quién nos habían dicho una hora? ¿O...? Recorre el camino de la sabiduría Para afrontar los desafíos más adversos Vamos a ver ¿A qué se refiere esto? ¿Tú eres el que habla de la sabiduría? No, este es el de la verdad Este no habla de la sabiduría ¿Quién habla de la sabiduría? ¿Tú hablas de la sabiduría? No, tú hablas del valor Pues el que habla de la sabiduría Debe ser la otra estatua que hay aquí Tú hablas de la sabiduría No, tú no... ¿Quién habla de la sabiduría, tío? ¿Vio una estatua que hablaba de la sabiduría? O sea, aquí abajo no va a ser, ¿no? No, alguien me aguarda de llegar a un héroe No, esto no es Esto no es Me gustaría saber cómo llegará el luchador de ahí Lo digo en serio Tú no Tú me dabas otras indicaciones, ¿verdad? Tú me dabas otras indicaciones Tú tampoco me vales Me gustaría encontrar al de la sabiduría Oye, yo recuerdo que aquí había una estatua Que te decía no sé qué de la sabiduría Aunque no sé dónde está la estatua esa En este momento Mira, hay una ahí Hay una estatua aquí abajo ¿Tú hablas de la sabiduría? Eh, no No, no, no No hablas de la sabiduría ¿Quién habla de la sabiduría, tío? Recuerdo que había una estatua Que hablaba de la sabiduría ¿Igual era al inicio? Eh, no No, pues no sé quién habla de la sabiduría, la verdad Ahora mismo estoy un poco perdido No sé qué hacer Porque me gustaría ir a por ese luchador Antes seguiré a un portal No, hombre, al enemigo final La verdad es que no tengo ni idea de cómo llegar hasta ahí Es que no tengo No tengo ni nada más absoluta de idea Es que no sé No tengo claro por dónde puede ser No tengo No tengo ni idea No tengo ni idea Bueno, pues Es que no sé si mirar cómo llegar a ese luchador No sé, tío Estoy un poco perdido Aquí surgió este camino Oculto Que nos llevó hasta aquí Y eso nos llevó Hasta la otra zona Porque hay otro camino Vale, por aquí llegábamos a un luchador Que ya rescatamos Y por aquí recuerdo que veníamos al lago Y desde dentro del lago Podríamos acceder a esta zona Pero es que en esta zona No se puede hacer absolutamente nada Es que no se puede hacer absolutamente nada Debe haber un camino No sé dónde Pero debe haber un camino El cofre Nos hablaban del cofre, tío Nos hablaban del cofre Era el cofre El cofre era la clave Que nos lleva hasta el luchador Que es Krom Es verdad, tío El cofre Se me había olvidado Que nos habían hablado antes del cofre Vale, pues bueno Hemos perdido ahí un poquillo de tiempo Pero estamos aquí Contra el luchador este Que es Krom Vale, pues Krom Pues otro luchador más Otro luchador más Muchísimos luchadores aquí, eh Una cantidad increíble De luchadores Que hemos conseguido aquí Vale, Krom Vencido Y Krom Que se una plantel Nuevo luchador Que se una plantel Y era a través del cofre Era a través del cofre Del cofre, tío Era la clave Eso sí Me he metido por este cofre Pues un poco por meter Estaba probando A ver si encontraba Algún camino por aquí oculto Y de repente Ponía ahí para darle En el cofre Hemos tenido ahí Un poco de suerte también Vale No, aquí no es Aquí no es Tenemos que ir al Tenemos que ir ya Por el jefe O por el jefe De esta zona No sé quién será Pero hay que ir directos A por él Vale, lo tenemos aquí Vamos a por él No tengo ni idea De quién es No No sé quién es No sé quién es Pero vamos a por él Vamos a por el jefe De esta zona De este portal Bastante largo Bastante largo Bastante entretenido Con muchos luchadores Ah, pues es el Ganondorf Ah, pues decía yo Que Ganondorf No iba a ser Ganon Bueno, se llama Ganon Pero vamos Es Ganondorf Eh, que por cierto Le he pegado No le hago daño Ah, sí, sí Esto no me está gustando nada No me está gustando nada, tío ¿Cómo le pego? Ya vimos a Drácula Que solo se le podía pegar Desde arriba Eh, ¿cómo se le pega A este tío? Porque le he pegado Antes, pero no No, no, no Es que no le doy ¿Qué tengo que hacer Para pegarle a este tío? ¿Tendré que hacer El especial hacia arriba? ¿Con Drácula Era hacia abajo? ¿Con este será hacia arriba? ¿En serio? Pues sí Pues es con el especial Hacia arriba Claro Pero si de eso me entero Cuando llevo ya Un 100% de daño Pues Como que se complica Un poco el combate, ¿no? Vale Es clave esquivarle Dos ataques A ver, no lo veo imposible Bueno, sí Sí Sí, me ha reventado ¿Veis con el especial Hacia arriba? A ver, yo no soy adivino No sé con qué hay que atacarle Vimos que a Drácula Era con el especial Hacia abajo A ver, me lo podría Haber imaginado Pero no sé También con Drácula Era la primera vez Que pasaba Así que no sé Vale, ahora ya lo sabemos Ahora ya lo sabemos Y sobre todo ahora Con modus er gigante Si no me salgo Sería conveniente Pegarle Vale Vale, muy bien Me ha reventado Y encima Apenas lo hemos pegado Con el gigante No estoy golpeando Ahora, tío ¿Por qué no estoy golpeándole? No entiendo nada ¿Por qué no estoy golpeándole Ahora, tío? ¿Por qué no estoy...? ¿Qué le tengo que golpear Por detrás o qué? ¿Qué le tengo que golpear Por detrás? Ah, que le tengo que golpear Por detrás Le tengo que golpear Por detrás Y con el especial Hacia arriba Esto será una broma Esto será una broma ¿No? ¿No? No es que no No me parece que sea una broma A ver Porque por detrás Así normal Por detrás hay Por detrás también parece Que le puedo pegar normal Vale, 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 vale Ojo, ojo Como lo estamos calentando Ahora, ¿no? Vale, ya no Vale, le tengo que pegar Por detrás Lo que pasa es que da la vuelta Bastante rápido Joder Es que hay veces que Incluso estando detrás No me deja golpear Hay veces que estando detrás No me deja golpear Vale, golpea Pero se estaba pegando Para el otro lado ¿Qué dices, tío? A ver A ver, a ver, a ver A ver Vale, vale, vale Ahora es el momento Es el momento Vale, un par de golpes Un par de golpes No, no sé si me ha dado No sé si me ha dado Pero Creo que sí Creo que sí me ha golpeado Vaya Me ha dado otra vez Vamos Bowser Uf Madre mía Menos mal que me has esquivado ahí Joder, tío Si es que no me deja de golpear Llevo un rato Que es que estoy intentando darle Y no le doy Vale Todavía no está prendido este intento Yo creo que se puede ganar Se puede ganar Se puede ganar Si me dejanse golpear He golpeado solo una vez Y yo Llevo un rato En el que no estoy golpeando Ni una sola vez ¿Vale? Vale, lo tenemos ahí, eh Lo tenemos ahí Pero, tío Si es que le estoy dando Y no le hago daño, tío ¿Vale? Vamos Ahí está Ahí está, tío Dime que no hay una segunda forma Como con Drácula Porque entonces ya es cuando Mierda, eh No, no, no Parece que está cayendo Está cayendo No, vale, bien, 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 bien Dios, qué locura, ¿no? Poco locura el combate, tío Había muchas veces que le estaba dando Y no le hacía absolutamente nada Bueno, tenemos aquí a Ganon Bueno, el espíritu de Ganon Perfecto Perfecto Eso sí, me gustaría saber Por qué he tenido que vencer a Ganondorf Y después Ganondorf Me ha vuelto a aparecer ahí Para transformarse No sé si lo ha... O sea, ha sido un poco... Un poco raro, ¿no? Yo lo habría planteado Como enfrentarse a Ganondorf Y después enfrentarse a... A Ganon, ¿no? No sé Lo han planteado... Yo creo que se ha planteado Un poco raro Pero bueno, con esto En principio acabamos ya Con toda esta zona De la tierra sagrada Y... Y bien Y bien, oye, y bien Parece que hemos acabado con todo Yo diría que no nos dejamos Absolutamente nada aquí Así que nos vamos a alargar Y vamos a ver Por qué Ya hemos acabado con Dos zonas La parte derecha La parte izquierda Nos quedaría solo la parte de arriba Y la parte de arriba Es donde ya entiendo Que no vamos a encontrar Ningún portal Y... Encontraremos ya Aquí el final, ¿no? Y encontraremos al... Al personaje este Bueno, al... A la contraparte de Lumina, ¿no? Que no sé ahora mismo Cómo se llama Vamos a ir por allá Veremos a Link Con el espíritu de Ferrus Vale Además, el tema de personaje La verdad es que hemos aumentado Bastante con... Con este portal último De la tierra sagrada Hemos conseguido una cantidad De personajes Impresionante No sé cuántos quedarán, ¿eh? No sé cuántos quedarán Pero no deben quedar muchos Vale, cae No, no cae Pero vamos Todavía quedan personajes, ¿eh? Todavía quedan personajes Creo que Samus Oscura, por ejemplo Que es un personaje Que seguramente Vamos a desbloquear aquí No lo hemos encontrado todavía Por cierto 167 de daño No sé qué esperas para caer En Link Vale Ha tardado, ¿eh? Ha tardado lo suyo Pero ha caído Vale, vamos a seguir Por esta parte de arriba A ver qué Que encontramos Se va a desbloquear ahora Se van a disipar las nubes Y vamos a ver qué hay Vale Ahí aparecen unas escaleras Vale, aparece otra mano Para variar Será otra Crazy Hunt Y todavía hay nubes Todavía hay nubes Bueno Vemos ahí los caminos Más o menos Vamos a ir por la izquierda Siempre suelo ir por derecha Vamos a ir esta vez Por izquierda No, pues no puedo ir por izquierda Porque está el camino destruido Vale Pues nada Pues iremos por derecha Iremos por derecha Vale, tenemos aquí A Mega Man Dos Mega Man Con el espíritu de Axel Axel Bueno Sí, más o menos No, a AXL El espíritu de AXL Sin más Mega Man Vamos a reventarlo Es más por energía además, ¿eh? Es más por energía Contra estos dos Mega Man Se van a poner pesados A disparar Vale, he reventado Uno de un golpe Y al otro también Vale, pero se habían puesto pesados A disparar y tal Vale, victoria Me da igual estos Mega Man Ya, adiós Pistola de rayos Bueno, pistola de rayos Esa puede ser bastante pesada Puede ser bastante pesada Para Para algún enemigo Tenerlo ahí A distancia todo el rato Bueno No está mal No sé si teníamos Alguno de esas Vale Y ahora tenemos dos posibilidades Podemos ir por ahí O podemos reventar la mano Esto Vamos a reventar la mano Crazy Hand Vale Ya nos hemos enfrentado A dos de ellas Así que no es No es ningún misterio No es ningún misterio Crazy Hand Vale Ahí viene Que sí Que muy bien Conocemos los ataques Y también conocemos Que no es Demasiado difícil vencer Eh Ven para que anda Vale 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 Uf Justo se me ha quedado el gigante Tío Igualmente estamos calentando bastante Estamos calentando bastante Lo tenemos ya casi hecho No es la primera vez Que nos enfrentamos A una mano de estas Así que no hay Ojo Ojo con las caídas Joder Ha ido perfecto Tío Justo donde yo estaba Vale Vencemos a Crazy Hand Perfecto Bien Fácil Vale Pues Pues nada Pues fácil Pues fácil ¿Qué queréis que os diga? No se hagan esferas de habilidad No se hagan bastante esferas de habilidad De hecho Supongo que podremos subir alguna habilidad Lo miraré yo ahora Cuando quede este episodio Y ¿Qué nos deja esto? Pues nos deja esto con Un camino abierto Sí Un camino abierto Aquí por ejemplo Podemos ir a por este cofre Sí, no Por aquí Vale Vamos a ir a por este cofre Y vamos a hacer algún combate más ¿No? Yo creo que sí 3.000 puntos de espíritu Ahí está Y aquí vemos los caminos Vale, parece Es que no sé Es que hay varios caminos Es un poco raro esto Aquí parece que termina con este espíritu Vale Tenemos un espíritu y un cofre Yo creo que podemos hacer esto Y dejamos el episodio Kinky rule Con el espíritu de tiranitar Tenemos daño por sorpresa ¿Cuánto? ¿Cuánto? Porque ya daño por sorpresa Hemos visto que hay muchas posibilidades Y daño por sorpresa ¿A quién? A mí, a mí, a los dos No sé, yo voy a engancharlo Lo reventamos aquí un poco Le he metido un 70% Bueno, pues igual lo reventamos Antes de que Aparezca el daño por sorpresa Para mí mejor Vencemos Nos llevamos al espíritu de tiranitar Y vamos a coger ese cofre Con el que vamos a acabar Yo creo el episodio de hoy ¿Vale? El siguiente ya Investigaremos más esta zona Y veremos si hay algún portal A ver Yo diría que no va a haber ningún portal De hecho creo que al vencer a las Crazy Hunt Es cuando aparecieron las Los portales Que por cierto Vuelvo a ver El portal este Está con una estrella El que acabamos de hacer Y el otro del castillo No está con una estrella Voy a acabar este episodio Voy a revisar otra vez A ver si me he dejado algo en el castillo Tío, yo creo que no Yo creo que está todo hecho en el castillo Pero no se sabe No sé No lo sé, tío Me extraña mucho Que no esté la estrella ahí, tío En fin Voy a dejar el episodio aquí ¿Vale? Mejoraré habilidades Miro en el castillo A ver si encontramos algo Es que se ha hueado O qué pasa Y nada más Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad